Quizás debemos empezar. Buenas tardes a todos, perdón. Hola Miguel. Hola, ¿qué tal Félix? Doctora Valesca. Vamos a empezar entonces. ¿Estáis viendo el PDF? ¿Perdona? Sí. Vale. Entonces voy a introducir al profesor. Saludos y agradecimientos desde la Universidad de Guanajuato en colaboración con el programa STEAM de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Con la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en Guatemala. Con la Cátedra Eugenio Méndez de Ocurro y la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional en México. Gracias a todos ustedes hemos llegado a casi un millón trescientos mil participantes desde que iniciamos esta serie de seminarios. En promedio tenemos unas mil mil participantes por día. Sabemos que nos siguen en este seminario de casi todas las Américas, desde Argentina, Chile, Perú, Colombia, Uruguay, Guatemala, Salvador, México y otros países de América. También de España, Alemania, Estados Unidos y otros países del mundo. En este seminario tenemos como invitado al profesor César Gómez. El profesor César Gómez está asociado al Instituto de Física Teórica de la Universidad Autónoma de Barcelona. Él es doctor en física y él imparte esta conferencia titulada El entrelazamiento cuántico de Einstein y Bohr hasta nuestros días. Será de mucho provecho para estudiantes de física y para los estudiantes y público en general. Recibimos sus preguntas por chat. Y gracias profesor César Gómez por aceptar impartir este seminario para muchos estudiantes y público en general del mundo. Le dejo con su público. Muy bien, buenas tardes y muchas gracias por la invitación y la amable presentación. Ustedes me pueden interrumpir en cualquier momento, sobre todo si no ven la pantalla o hay algún problema técnico durante el proceso de la presentación. Bueno, el título de la charla que he puesto es El entrelazamiento cuántico y después, si quiere, como matiz histórico, enlazándolo con la famosa discusión de la que hablaremos un poquito a lo largo del seminario, entre Bohr y Einstein, que comienza en el año 1930 y se desarrolla hasta el año 1935 o un poquito más allá. La razón por la que he insistido sobre esto es porque cuando Valesca me mandó ya hace unos meses la invitación para participar en este seminario, me sugirió la posibilidad de hablar sobre esta disputa entre Bohr y Einstein, que es una disputa bien conocida, aunque probablemente no demasiado bien entendida. Y bueno, a lo largo del verano y tal me olvidé completamente de esta historia hasta que hace dos o tres semanas me mandó un mensaje diciendo dame el título que tienes el seminario el miércoles, por ejemplo, y esto me lo mandaba pues el viernes de la semana anterior. Eran navidades, yo estaba completamente deslocalizado y dije, uy, madre mía, dame unos días más y lo presento la próxima semana que es el día de hoy. Con esto les quiero comentar un poco de dónde viene este comentario de Bohr e Einstein, que por cierto, a lo largo de esta semana cuando preparaba este seminario he entrado más a fondo en esta discusión, que tienen ustedes bastantes referencias interesantes al respecto, y realmente la discusión entre Bohr y Einstein no sé, no conozco muy bien el ambiente de la audiencia, pero es extraordinariamente moderno, y es extraordinariamente moderno por cosas que son front line en la física teórica especulativa, en la teoría de cuerdas, la gravedad cuántica, holografía y todas estas cosas, y que a lo mejor ustedes han escuchado alguna vez bajo el título de EPR igual a ER. Si no lo han escuchado, ya lo comentaremos un poco a lo largo de la charla. Entonces, bueno, en la primera transparencia, o la primera, no verán ustedes nada más que aquí una foto de Bohr y Einstein, que seguramente están tumbados en el hall del Hotel Metropol, porque la discusión se desarrolló en una conferencia Solvay, las conferencias Solvay se celebraban normalmente en el Hotel Metropol, si ustedes han ido a Bruselas, a lo mejor lo conocen, es el hotel que sale bastante en los cómics de Tintín. Entonces, aquí viven ustedes a Einstein repanchingado en un sofá, fumando puro cosa que no se ve porque la foto no ha salido bien, y he elegido esta foto porque ven ustedes sabor, que está aquí al lado de Einstein, y está con una sonrisa bastante manifiesta. Esta fue una discusión en la que Einstein acabó de alguna manera noqueado o vencido por el argumento de Bohr, y esto tiene cierta gracia, dado el calibre intelectual de Albert Einstein. Bueno, sobre esta anécdota ya volveremos en algún momento. Entonces, déjeme que empiece de una manera un poco ya más concreta. Entonces, aquí en la primera, yo les sigo llamando transparencias a estas cosas, aunque esto no tiene nada de transparencia, en la primera hoja de la presentación, les digo que, lo que más o menos les he comentado ya, que en el año 1930, creo que fue en la sexta conferencia Solvay, Einstein propuso un interesante experimento mental. Einstein era verdaderamente un mago haciendo experimentos mentales. Los experimentos mentales no era algo muy popular, aunque ya los había hecho con anterioridad otros físicos, como Galileo, etc. Es lo que se llama Gedanken Experiment en alemán, y que tienen una utilidad enorme en física. Entonces, en esta conferencia, en la que estaba Bohr, y en la que estaba, digamos que, creo que estaba también Schrödinger, estaban los grandes físicos de la mecánica cuántica, hace un experimento y propone un experimento con el que intenta poner en tela de juicio el principio de incertidumbre de Heisenberg. Pero, como Einstein es muy listo, intenta poner en tela de juicio el principio de incertidumbre de Heisenberg, no en la versión a la que estamos más habituados, que es la versión momento-posición, y que es bastante fácil de entender, porque existe un operador-momento, un operador-posición, y como veremos, pues hay un computador bien definido, etc. sino en la versión que es ligeramente más complicada de entender, que es la versión energía-tiempo. Y la razón por la que ustedes saben, todos los que han practicado la mecánica cuántica, que esta versión es un poquito más complicada que la anterior, es porque, como bien demostró Wigner muchos años más tarde, o algunos años más tarde, no existe un operador autoadjunto que podamos asociar al tiempo. Por eso, esta es una manifestación del principio de incertidumbre ligeramente distinta a la que conocemos como la de la posición y momento, que es a la que nos dedicaremos en particular. Entonces, este experimento mental, que, como digo, presenta o discute, no escribió nunca este experimento mental, lo conocemos a través de la disputa con Bohr, es el precursor conceptual de la famosa paradoja EPR, donde se introduce el concepto de entrelazamiento, y es la que genera la famosa disputa entre Bohr y Einstein. Por paradoja EPR, me refiero con las iniciales E, P y R, a Albert Einstein, Boris Poldovsky y Nathan Rosen, y fue el artículo famoso del año 35 en el Physical Review que da lugar a lo que conocemos como la paradoja EPR y de la cual derivan, como veremos a lo largo de la charla, los famosos resultados de Bell y, en último extremo, el premio Nobel del año pasado, del año 2022. Bueno, en los años 30, antes de empezar en eso, y como no sabía muy bien cuál es el nivel de la audiencia, pues he intentado hacer una charla que sea asequible sin tener demasiados conocimientos. Igual el resultado es muy elemental o igual me he pasado en la otra dirección. Esto es algo que me olvidarán ustedes diciendo a lo largo de la charla en los momentos en los que aparezcan las preguntas. Entonces, para colocar un poco la situación, para enmarcar un poco la situación, aquí lo que les digo es que, bueno, en esta época, en los años 30, básicamente el formalismo de la mecánica cuántica, el formalismo que utilizamos hoy en día, en el final de la mecánica cuántica, no el de la teoría cuántica de Campos, estaba básicamente bien establecido. Y el corazón conceptual de este formalismo era el principio de incertidumbre de Heisenberg. Durante una época, la mecánica cuántica se había llamado mecánica matricial, etcétera, etcétera, como veremos en un momento. Ya había, creo, esto ya no lo sé muy bien, lo estoy haciendo así un poco a vuela pluma, pero yo creo que ya en el año 35, no en el año 30, pero en el año 35, el libro de Dirac, el famoso libro de Dirac de mecánica cuántica, ya había sido publicado. Y esto, más o menos, establece lo que podríamos llamar un canon del formalismo de la mecánica cuántica. El canon formal real de la mecánica cuántica aparece también en estos años en el famoso libro de Von Neumann, The Mathematical Foundation of Quantum Mechanics. Pero no vamos a entrar en cosas tan sofisticadas y lo único que quiero aquí, en esta transparencia, es decir cuatro cosas para que podamos tener un poco claro el formalismo de la mecánica cuántica del que estamos hablando. Destinado fundamentalmente a la parte de la audiencia que no esté extraordinariamente familiarizada o que no recuerde bien el formalismo matemático, o si quieren ustedes, aunque esto no va de matemáticas, de la mecánica cuántica. Entonces, la característica básica del formalismo de la mecánica cuántica es que las cantidades medibles, es decir, estas cantidades que observamos realizando operaciones de medida, que llamamos observables, tienen una representación matemática como operadores que actúan sobre un espacio vectorial que representa los posibles estados físicos del sistema. Si ustedes no están familiarizados, si están familiarizados con esto, les parece que lo que estoy diciendo es una simpleza, y si no están familiarizados con esto, dirán este señor qué está diciendo aquí. Bueno, la idea es sencilla, la idea es que cuando uno pasa de mecánica clásica a mecánica cuántica, lo que es el espacio de estados, es decir, la manera en la que caracterizamos la descripción, más o menos, la descripción, no más o menos, la descripción completa del sistema en un instante dado, esto lo organizamos, en vez de en un espacio de fases, como hacemos en la mecánica clásica, lo organizamos en forma de un espacio vectorial. He pensado aquí en un espacio vectorial simple para que nos hagamos una idea intuitiva. Entonces, cada estado que representa una descripción completa de nuestro sistema físico va a ser un vectorcillo, como cualquiera de estos vectores negros que hemos puesto aquí, y las cantidades observables, los operadores, las cantidades que medimos, las vamos a representar como operadores que actúan moviendo un vector en otro vector. No tenemos que entrar en demasiadas sutilezas matemáticas aquí, pero esto lo que quiero indicar con esto es que las cantidades observables al estar representadas por operadores o por matrices, es como si ustedes tuvieran un espacio vectorial y quisieran definir una matriz de rotación que pasara de un vector a otro, las matrices, al contrario de lo que pasa con los números, no conmutan. Esto no es algo misterioso, es decir, es que una matriz es un objeto más complicado y cuando lo multiplicamos A por B no necesariamente da lo mismo que B por A. Y esto es clave en la presentación que hizo Heisenberg que es el principio, digamos, el punto de entrada de la mecánica cuántica como una teoría estábida formalmente y de manera rigurosa es precisamente esta observación de Heisenberg. Es que las cantidades que asociamos a las operaciones de medida o si quieren ustedes las cantidades que asociamos las expresiones matemáticas con las que representamos los observables que medimos en vez de ser números aunque sean números los resultados son matrices y por lo tanto no necesariamente conmutan. Entonces la notación de Dirac que se hizo famosa con los Kets y los Brass estarían ustedes dando las coordenadas de ese estado que es ese vector en el espacio vectorial de estados y serían esos coeficientes de Sui. La característica fundamental de la mecánica cuántica y que no debemos olvidar aunque no entraremos mucho en ello es que al contrario de lo que pasa en la física clásica estas cantidades C Sui pueden ser números complejos. Ustedes saben cuál es la regla de oro de la mecánica cuántica es si ustedes me dan un estado de psi ustedes pueden calcular C Sui y el C Sui al cuadrado lo que me dice es la probabilidad de que si mido el observable y me dé el valor que aparece en este Ket de aquí. Esto simplemente es pretendo con esto simplemente hacer un recordatorio para que claro no vamos a dar un curso de mecánica cuántica sino simplemente vamos a atacar el problema de EPR pero para atacarlo y tener un poco un lenguaje común es para lo que estoy poniendo esta pequeña transparencia. Entonces ¿qué es el principio de incertidumbre visto con este formalismo matemático? Bueno pues el principio de incertidumbre de Heisenberg establece que dos propiedades observables pueden asignarse simultáneamente al mismo estado si los correspondientes operadores conmutan. Hombre en mecánica cuántica si ustedes le preguntan ¿qué es lo máximo que usted puede saber de un sistema físico? ¿Qué es lo que usted consideraría la descripción más completa posible de un sistema físico? Pues usted tiene que irse buscar todas las posibles propiedades que pudiera usted asignar al sistema físico y seleccionar el conjunto máximo de propiedades cuya representación matemática son matrices que conmutan. Y esto es una novedad respecto de la mecánica clásica porque en la mecánica clásica estamos trabajando con números y no con matrices y todo conmuta. ¿Por qué insisto sobre esto? Insisto sobre esto porque el artículo de Einstein, Poldovsky, Rosen el famoso EPR tiene como título ¿Es la mecánica cuántica la descripción más completa de la realidad física? Entonces fíjense ustedes a qué se refiere Einstein, Poldovsky, Rosen cuando dicen la descripción más completa de un sistema físico. La mecánica cuántica define claramente cuál es la descripción más completa posible de un sistema físico. Por eso estoy insistiendo un poquito en esta parte formal que puede a primera vista parecer un poco más aburrida. Es que nos dice la descripción completa de un sistema físico son todas las cantidades que usted puede medir simultáneamente y qué significa que puede usted medir simultáneamente que usted puede conocer que estén representadas matemáticamente por matrices que conmutan. inmediatamente van ustedes a entender cuál es la física que hay detrás de esto. Entonces el principio de Heisenberg que es el que nos bien conocido nos dice que el operador posición que hemos llamado aquí Q con un gorrito arriba y el operador momento que hemos llamado P con otro gorrito arriba no conmuta. De hecho aunque yo aquí he sido perezoso al hacer estas transparencias pero es una vieja conocida es la madre de la mecánica cuántica es H barra. Y la razón es es que la mecánica cuántica tiene un principio fundamental básico que dice la acción tal y como la definió Euler y tal y como se define en mecánica clásica no es un número continuo sino que tiene un valor mínimo ese valor mínimo es el que llamamos H barra. Y si ustedes se entretienen en ver cuáles son las unidades de multiplicar la posición por el momento P por Q se darán cuenta que son las unidades de la acción. Por eso cualquier conmutador que sea diferente de cero y que dé como resultado H barra de estos primeros que analizó Heisenberg tienen que ser cantidades que cuando las multiplican ustedes les den las unidades de la acción. Entonces ¿esto qué significa? Esto que hizo Heisenberg y que ha logrado ser extraordinariamente popular y que se ha filtrado a la vida cotidiana y todo el mundo sabe qué es esto de la incertidumbre. Bueno pues lo que quiere decir es que no podemos asignar simultáneamente a por ejemplo una partícula su posición y al mismo tiempo su velocidad. Una descripción completa desde este punto de vista queda dada por la posición o por la velocidad pero no por las dos. Si ustedes han aguantado un poquito este primer rollo que quizás les les desespere un poco si no están acostumbrados al formalismo mecano cuántico vamos a empezar a describir lo anterior de la manera en la que lo describía todo el mundo de la manera en la que a mí por ejemplo cuando ya soy muy mayor cuando empecé la carrera pues las primeras nociones de mecánica cuántica que te daban normalmente en química no sé muy bien por qué siempre la mecánica cuántica uno se ve expuesto en los primeros años de carrera en la parte en las lecciones de química porque llega en las lecciones de física mucho más tarde. Entonces ¿cómo se interpreta esto? ¿Cómo se le convence al estudiante de esto? Bueno esto es algo que Bohr había popularizado enormemente y que está en el fondo de la manera intuitiva que tenemos de entender la mecánica cuántica. Bohr popularizó la explicación intuitiva del principio de incertidumbre muy sencilla dice oiga usted medir no es un acto virginal usted no puede medir sin afectar a lo que mide es decir cuando usted mide cualquier cosa la posición por ejemplo de una partícula tiene usted obligatoriamente que verla y verla no es un acto en el cual uno intercambie rayos no éticos con lo observado sino que uno tiene que intercambiar fotones en el mejor de los casos poco energéticos pero desde luego tiene que intercambiar usted una energía pero claro al intercambiar una energía usted modifica lo que está usted observando es decir que usted necesariamente siempre que sean cantidades complementarias esto es por lo que Bohr popularizó el principio de complementaridad entonces la idea de Bohr es muy simple dice oiga mire usted hasta ahora habíamos pensado que uno podía observar sin necesidad de afectar a lo observado pero usted debe pensar que si observar es un fenómeno físico está asociado a una operación de medida todo proceso físico en particular el de la observación y el de la medición conlleva un intercambio de energía fotones que intercambio toco lo que sea y este intercambio de energía inmediatamente afecta al sistema observado de tal manera que usted modifica lo que usted está viendo si usted no puede no dejar de modificar lo que usted está viendo porque hay una cantidad que es complementaria con la otra por ejemplo en el caso de la coordenada y el momento entonces usted se ve obligado a postular lo que se llama un principio de incertidumbre es decir una cantidad mínima de incertidumbre en la posición multiplicada por una cantidad mínima de incertidumbre en el momento van a ser iguales a H barra esto lo habrán visto en mis sitios en libros de divulgación y hasta en libros de texto antiguos en las cuales uno dice hombre usted quiere mirar la posición de una partícula entonces se ve ahí un microscopio usted puede pensar un experimento mental entonces al mirarlo llega un fotón y usted modifica la posición de esta partícula o le da una cierta energía esto lo que quiere decir es que por ejemplo imagina usted que tiene la partícula p que he puesto aquí en este dibujito y que la partícula p está parada la mecánica cuántica no nos dice que no pueda estar parada la velocidad de esta partícula puede ser perfectamente cero lo que dice la mecánica cuántica es que saber es dónde es decir no manera de que usted sepa si la partícula está parada aquí o aquí o aquí o aquí es más ustedes saben que tiene una función de onda que les da la probabilidad de encontrar la partícula parada aquí o aquí o aquí y por qué es esto bueno pues Bohr decía es muy simple usted no hay manera de que sepa dónde está la partícula si no intercambia un fotón y si intercambia un fotón usted le da un intercambio de energía bastante descontrolado bastante impredecible a esta partícula que es la que hace en el fondo que aparezca el famoso principio de incertidumbre entre la posición y el momento esto es importante que lo entendamos porque para que nos coloquemos en las tripas o en los zapatos de Bohr y Enns en el año 30 tenemos que darnos cuenta de que Bohr estaba popularizando todavía no estaba la gente tan acostumbrada a la mecánica cuántica como lo estamos hoy en día ¿Gustas contestar un par de preguntas de tu público? Sí, sí, sí inmediatamente Hay varias preguntas pero vamos a esperar a ver si las contestas a lo largo de tu charla Otras por ejemplo preguntan si medir en mecánica cuántica es igual a medir en mecánica clásica Sí medir en mecánica cuántica medir es medir medir es lo que hacemos en el laboratorio lo que pasa la diferencia entre medir y medir no hay diferencia uno mide mecánica clásica o mecánica cuántica en cualquier sitio mide lo que pasa es que la mecánica clásica asume que hay medidas ideales en las cuales tú puedes obtener el resultado de la operación de medida sin afectar a lo que estás midiendo esto normalmente en la vida cotidiana es bastante razonable por ejemplo si yo miro a lo largo de mi habitación donde estoy en este momento de mi despacho donde estoy en este momento charlando y miro los libros que tengo en la estantería no los muevo por muchos fotones que necesite para ver el libro que está en la estantería y puedo medir usted puede preguntar hombre ¿cuántos libros tienes a la derecha? 25 ahí he realizado una operación de medida lo que pasa es que ignoro el efecto de la energía que estoy intercambiando con los libros cuando los estoy mirando a través de los fotones que van de los libros a mi retina en física clásica y en física cuántica es lo mismo lo que pasa es que la física clásica asume que existe una medida ideal en la cual no hay intercambio de energía eso es simplemente un postulado que es falso esas serían las medidas que podía realizar los ángeles o Dios o vaya usted a saber quién pero cuando nosotros medimos no clásica o cuánticamente la medida no es ni clásica ni cuántica lo que es clásico cuántico es la descripción de la medida la medida es una operación que realizamos desde el cromañón mirando midiendo etcétera la descripción de esa operación puede ser clásica o cuántica la clásica dice va usted lo que mide es cuando mide ve propiedades objetivas de lo que observa no lo toca no intercambia energía con ella no lo afecta la mecánica cuántica dice oiga a lo mejor esto no es así porque no hay manera de imaginar una medida de la posición por ejemplo sin verla pero verla le obliga a usted a intercambiar fotón si usted está y se pone usted muy específico dice bueno pues fotones muy blandos fotones que sean muy poco energéticos pero entonces si usted se da cuenta que el formalismo de la mecánica cuántica le va a hacer que esos fotones tengan una longitud de onda altísima de tal manera que no va a ver usted nada es como si usted estuviera viendo quiero decirse se da usted cuenta de que por ejemplo si piensa en fotones dice hombre yo voy a mirar la taza que tengo aquí pero con unos fotones muy muy blandos que no afecten a la taza hombre los fotones que yo necesito no afectan a la taza porque la taza es un objeto macroscópico suficientemente grande para no sentirse afectado pero imaginemos una partícula y ahora vemos un fotón blandísimo blando es la manera en la que nosotros decimos un fotón de una energía muy pequeña pero ese fotón de energía muy pequeña está muy extendido al estar muy extendido no resuelve donde está la partícula bien nos damos cuenta de cómo funciona la historia entonces necesitaría una cosa muy blanda y que además resolviese la posición bien eso no lo tenemos en la física pero la respuesta a la pregunta es medir es medir ni clásica ni cuántico no se le aplica la idea de clásico cuántico como adjetivo a la medida lo que se aplica como clásico cuántico es a la manera en la que describimos las propiedades de esa operación de medida si asumimos que es ideal y sin intercambio de energía decimos que estamos haciendo física clásica la física clásica funciona muy bien la energía que intercambio es muy pequeña comparado con las propiedades del objeto que estoy midiendo que más me da no he cambiado nada si ahora ya estoy trabajando con una partícula entonces la estoy afectando enormemente no sé si esto responde a la pregunta que me han hecho hay otra que me parece que ya la respondiste pero de todas maneras está y te la formulo es parte del público dice que si la descripción de un sistema físico se basa en resultados de medida si la descripción de un sistema físico siempre esto es lo que hacemos siempre en física es como la descripción también de cualquier objeto es decir lo que la pregunta importante no es que para describir necesitamos medir las propiedades que le adjudicamos al objeto mediante esa descripción sino el problema es cuando decimos que la descripción es físicamente completa es como si usted ve a un señor por la calle y dice pues hombre va vestido con chaqueta blanca es alto tiene gafas hay una descripción que en un determinado momento puede ser completa en la que ya caracterizo completamente todas las propiedades ¿quién te dice cuál es el número de propiedades que necesitas para que la descripción sea completa? la mecánica cuántica sí responde a eso y la mecánica clásica también la mecánica clásica te dice si es una partícula tiene usted que decirme dónde está y a qué velocidad se mueve y con eso todas las otras propiedades las puedo calcular fácilmente multiplico la velocidad por la posición al cuadrado es decir cualquier función la mecánica te dice lo mismo pero te dice oiga a lo mejor no todas tienen que ser todas aquellas que pueda usted medir simultáneamente es decir todas aquellas que no tengan este problema que hemos visto con el microscopio del fotón y la posición y eso como se ve matemáticamente y dices bueno pues tienen que ser todas las propiedades que tengan como representación operadores que conten esto es muy importante porque lo que Einstein sospecha en el año 30 y en el año 35 vamos a ver en la siguiente en la siguiente transparencia es que la descripción completa de la mecánica cuántica no es completa puedo hacerla más completa de hecho eso sabemos en física clásica la mecánica cuántica nos dice para describir completamente una partícula o me dices la posición o me dices el momento o me dices la posición o me dices el momento pero un físico clásico que dice no 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 la descripción completa es la posición y el momento entonces ahí cambia cuál es la descripción completa entre física clásica y física cuántica no sé si he respondido con esto a las preguntas sí muchas gracias son las dos preguntas que quería pasarte continuamos vale pues entonces ahora vamos al punto que es un punto que quiero que se entienda bien porque es la manera en la que entenderemos cuál es la forma de pensar de Einstein entonces Einstein que era un genio ciertamente hasta cuando se equivocaba lo hacía bien se hace una pregunta que es completamente elemental en cierto sentido y después de lo que hemos discutido yo creo que la vamos a entender bien entonces dice Einstein que está discutiendo con Bohr fumándose un puro ahí en el en el hotel Metropol entonces Bohr le da la lata Einstein mira claro es que no te no te das cuenta Alberto de que siempre que medimos pues intercambiamos energía con el sistema que medimos y esto es inapelable es decir no hay manera de hacer las cosas sin tocar yo no puedo medir sin tocar entonces Einstein dice bueno qué pasaría si pudiera medir alguna propiedad sin tocarla y sin violar los principios de la mecánica cuántica yo la mido con todo lo que usted dice pero sin tocarla entonces Einstein dice tengo que imaginar un experimento mental en la que sea posible medir alguna propiedad por ejemplo el momento de un sistema físico sin interaccionar con dicho sistema de ninguna manera es decir sin intercambiar energía con dicho sistema y este sospechaba que si inventaba este experimento mental que si lo pudiera hacer entonces no tendríamos razón alguna para seguir pensando que la mecánica cuántica da una descripción completa porque si Bohr tenía razón y P por Q era diferente de cero porque el experimento del microscopio porque cada vez que medía Q intercambiaba una cierta energía si a mí se me inventa una manera de saber dónde está la partícula o cuál es la velocidad de la partícula sin tocarla entonces ¿qué me cuenta usted? le diría Einstein Avor y esto es el punto clave del pensamiento de Einstein en los años 30 mucho antes de empezar a trabajar con Paul Dorsky o Rossi lo que Einstein se pregunta es ¿puedo imaginar un experimento mental en el cual pueda medir algo acerca de un sistema sin tocarlo? y para eso descubre justamente lo que luego llamamos EPR lo que llamamos entrelazamiento cuántico y todo eso viene de responder esta pregunta y veamos cuál es el primer experimento que se le ocurre al bueno de Einstein el primer experimento que es el del año 30 es un experimento muy divertido y que luego volveremos al final de la charla por él porque tiene su gracia sobre todo la respuesta de Bohr a ver si puedo describirlo de una manera muy simple Einstein dice mire imagínense ustedes una caja como esta caja roja que he puesto aquí llena de fotones imagínense ustedes que abren una rendijita pequeña en la caja y ustedes como es una caja macroscópica ustedes pueden hacer que abren la rendija un tiempo tan pequeño como ustedes quieran evidentemente tenemos que distinguir entre efectos que son efectos de error experimental y fundamentales como son los que estamos hablando en mi canal entonces imagínense que abre una rendijita sale un fotón entonces tienen ustedes aquí unos detectores y en el momento en el que y si el detector hace pic ustedes miran el reloj y dicen hombre este fotón ha salido de la caja en tiempo t y esto lo pueden hacer con la precisión que quieran con tal de que abran y cierren la cajita una cantidad enormemente pequeña de tiempo entonces Einstein dice vale por lo tanto de este fotón yo sé el tiempo entonces me viene el señor Heisenberg y me dice que si yo sé el tiempo al que ha salido este fotón no puedo saber la energía del fotón entonces Einstein que es un tipo muy avispado dice sí sí ahora te voy a demostrar cómo puedo yo saber la energía de este fotón con esa actitud arbitraria sin necesidad de tocar el fotón tocar el fotón es lo peligroso porque en el momento que toco el fotón verdad lo miro etcétera etcétera le puedo variar la energía pero si yo calculo la energía sin tocar en absoluto al fotón pues tengo el tiempo que he medido con mi reloj y la energía que estoy pidiendo de otra manera ¿cómo? aquí es la imaginación de Einstein Einstein dice muy sencillo imagina usted que esta caja es macroscópica es una caja que tiene usted en el laboratorio llena de fotones tiene una rendigita pan que abren con un interruptor pero esta caja la puede usted medir pesar lo ha pesado y dice 5 kilogramos pues le dice Einstein usted quiere saber la energía del fotón que ha salido muy simple pese usted la caja después si pesa usted la caja después calcula usted la variación en la masa entre la caja antes de salir el fotón y la caja después de salir el fotón la multiplica usted por c cuadrado porque ya Einstein había descubierto la relatividad restringida y ahí tienen la energía entonces la verdad es que en la sexta conferencia Solvay hasta Schrodinger y mucha otra gente se quedaron perplejos porque el argumento parecía imbatible en cierto modo pero vamos a ver la clave esto es el argumento que empieza Bohr allí cuando está sentado en esa fotografía que les he enseñado antes a cavilar la respuesta de Bohr es preciosa y volvemos a ella al final porque está íntimamente ligada con las cosas más modernas que se están haciendo hoy en día con el entrelazamiento cuántico y la relatividad general pero antes de eso quiero que entendamos bien la idea de Einstein en este primer caso de 1930 ¿cuál es la clave que está intentando hacer Einstein? fíjense ustedes que Einstein para diseñar este experimento utiliza un sistema con dos partes el fotón y la caja y lo que hace es utiliza la caja para medir propiedades del fotón ¿de acuerdo? mira la caja antes y después mira la variación de la masa y de esta manera calcula la energía luego la clave como aquí pongo en letras rojas en la que vamos a entrar está en poder medir la energía del fotón sin tocar el fotón para nada ya pueden ver ustedes aquí el precursor de lo que llaman entrelazamiento ¿qué es lo que está entrelazado aquí? se lo comentaba a mis estudiantes algunas veces esto y esto es una cosa que les cuesta trabajo pensar porque aquí no hay nada entrelazado claro que sí aquí hay una cosa entrelazada que es el fotón y la caja y están entrelazados porque estoy asumiendo que la energía total está fija esto lo vamos a ver con todo detalle en un momento entonces aquí se da cuenta de que están todas las claves de lo que va a venir después lo que va a venir después de Einstein es señores si yo puedo diseñar un experimento como este en la que puedo medir una propiedad que usted me dice que no conmuta con otra por ejemplo la energía con el tiempo dejemos sutileza sobre el operador tiempo y cosas por el estilo sin tocar el fotón sino haciendo análisis a lo mejor a 10 kilómetros en la caja después de que ya el fotón haya salido etcétera etcétera porque va a haber una interferencia entre la medida de la energía y la medida del tiempo para este fotón entonces Einstein dice aquí pasa algo o bien la mecánica cuántica está rematadamente mal y en el año 30 el tipo que era muy ambicioso decía amigo Heisenberg creo que en esto de delta E delta T mayor o igual que H te has colado porque aquí diseñaba el experimento y esto es lo que volvió loco a la gente y a Bohr durante mucho tiempo diseñaba el experimento de tal manera que ponía un error experimental en el delta DT y luego la delta de la masa pues hombre coja usted una buena balanza y puedo hacer esto tan pequeño como yo quiera porque solamente radica en los errores en el tiempo que abro la rendija y en la manera en la que mido la masa ¿se dan ustedes cuenta de que estas dos mediciones la del tiempo y la de la energía no interfieren? Una la hago en el fotón fuera y otra la hago en mi casa imagínense ustedes que la caja está muy lejos esto es lo que luego veremos en EPR mejor esta es la clave primera del año 30 entonces este problema es el que como digo aquí dio lugar a la disputa entre Bohr y Einstein de lo que diremos algo más adelante pero ya podemos ver la clave como estoy repitiendo es que no sabía que la clave de la jugada esto es lo que demuestra que Einstein era un genio la clave de la jugada de Einstein es usar dos sistemas por eso van a ustedes pensar lo del entrazamiento dos partes en este caso la caja y el fotón y usar una de ellas la caja para medir usando por ejemplo principios de conservación propiedades de la otra parte del fotón sin tocarlo esta es una idea genial esta es la idea que subyace al concepto cuántico que ahora es más moderno y que conocemos un poco bien aunque la primera persona que lo entendió en el año 35 ya fue Schrodinger que es el que da el nombre lo que llamamos entanglement es la manera en la que Schrodinger intentó entender este experimento pero no este sino el experimento de EPR del año 1931 pero lo que quiero dejar claro para que el flujo del argumento pueda ser más o menos asequible a todo el mundo es cuál es la idea en física lo importante es la idea luego a lo mejor te lleva a una conclusión errónea pero la idea de Einstein es bonita la idea es yo puedo diseñar experimentos él no sabía que lo que estaba diseñando ese entrelazamiento cuántico él simplemente diseñaba el experimento de esta manera y decía no veo aquí porque no puedo medir propiedades sin tocar por lo tanto todas aquellas propiedades que puedo medir sin tocar tienen que conmutar tienen que no hay ningún problema de estos que me está contando Bohr de que al medir cambio desobservo etcétera entonces esto es lo que hizo Bohr en el año 30 después se puso a pensar Einstein en el año 30 después se puso a pensar cuando estaba ya en el instituto en el año 35 juntamente con dos asistentes suyos Boris Poldolski y Nathan Rosen en el instituto diseña en cierto modo el experimento de la caja de una manera un poquito distinta y deja de concentrarse en energía y tiempo que son complicadas y un poquito misteriosas porque no hay operadores bien definidos y dice hombre voy a hacer esto con posición y momento igual que antes lo hemos hecho con la energía y el tiempo dice ya una vez tengo la idea voy a hacerlo con posición y momento ¿y qué es lo que hace? él ya ha descubierto la teoría de la relatividad y él dice bueno vamos a ver voy a imaginar un sistema formado por dos partes que van a ser el análogo de la caja y del fotón pero ahora ya van a ser dos partículas sin más que vamos a llamar A y B las voy a colocar a una distancia suficientemente grande por ejemplo de varios años luz de tal manera que si las medidas que hago en A y las medidas que hago en B las hago en un lapso de tiempo que es más pequeño que de partido por C no ha habido posibilidad de que haya ido ninguna energía de A hasta B esto es un problema que siempre tienen muchos estudiantes cuando hablan de PR bueno aquí lo que estoy introduciendo es el concepto de localidad localidad quiere decir que según la relatividad restringida como saben ustedes no hay ninguna señal que pueda ir a mayor velocidad que la velocidad de la luz por lo tanto para ir del punto A del sistema al sistema B si están separados una distancia D tengo que por lo menos esperar un tiempo que sea D partido por C si hago el experimento A a las 3 y cuarto y el experimento B lo puedo hacer a lo mejor dentro de 3 siglos pero si este A está aquí y este B está en Andrómeda no pasa nada no ha habido ninguna posibilidad de que haya habido ninguna manera de intercambiar energía entre A y B durante ese tiempo está claro entonces aquí lo importante es utilizar localidad para decir que dos sistemas no pueden intercambiar energía al menos en el periodo de tiempo en el que estoy realizando el experimento que puede ser tan grande como yo quiera si están suficientemente separados porque ese tiempo está caracterizado en relatividad restringida por ser el tiempo que necesitaría como mínimo la luz para llegar del punto A al punto B lo llamamos localidad porque queremos decir que en un lenguaje más sofisticado que si tenemos el sistema A y el sistema B en dos regiones del espacio-tiempo que están separadas espacialmente cualquier operador o cualquier operación de medida en A conmuta con operación de medida en A por ejemplo si ustedes conocen los que conozcan o sea estén familiarizados con quantum field theory cuando ustedes explican teoría cuántica de campos los operadores son locales y ustedes dicen phi de X phi de Y el conmutador es igual a cero si la distancia entre X e Y es espacial es decir si no hay manera de que llegue un rayo de luz del punto X al punto Y entonces ya dice Einstein bueno vamos a utilizar la estrategia restringida que no hemos utilizado en el ejemplo de la caja anterior y se voy a colocar el sistema A y el sistema B a una distancia kilométrica por ejemplo Andrómeda y la Tierra y voy a intentar ver qué tengo que pedir a este sistema que estoy diseñando de dos partes para que cumpla con lo que yo quiero ¿qué es lo que yo quiero? lo que yo quiero es poder saber propiedades de B sin tocarlo midiendo en A bueno la cosa es bastante sencilla aparentemente dice bueno cojamos un y esto es lo que hizo Einstein y Podolsky y Rosen cojamos un sistema de A y B y ahora cojo y los pongo en un momento vamos a hacerlo lo más simple posible normalmente ustedes ven estos ejemplos perdón en este inciso con espines que es una cosa que introdujeron Bonn y a Haranov posteriormente cuando la gente estaba perpleja con el experimento de PR perplejidad que no se crean que ha desaparecido tan tan en el pasado es decir por eso el premio Nobel de este año es un premio Nobel para entender de alguna manera este tipo de experimentos pero eso vamos dentro de un momento imaginen si ustedes tienen el sistema el sistema B y los colocan y los diseñan de tal manera que el momento total sea cero no pasa nada ahora ustedes los separan por ejemplo pues ponen una interacción de tal manera que un muelle lo que ustedes quieran de tal manera que uno salga para una dirección otro salga en otra dirección entonces ahora los miran ustedes el sistema A y el sistema B cuando estén enormemente separados se han llevado ustedes el B a Andrómeda y el A lo han dejado ustedes en la Tierra pero si no han hecho nada entre medias el momento del sistema sigue siendo cero he puesto cero para que la cosa sea más simple esto quiere decir que si A tiene momento P de A el B tiene momento menos P de A es decir es el momento opuesto de tal manera que la suma de los momentos sea cero entonces Einstein dice aquí esto más obvio no puede ser si ustedes me dicen cómo puedo medir el momento de la partícula B no necesito para medir el momento de la partícula B tocarla simplemente mido el momento de la partícula si el momento de la partícula es P de A digo seguro que el momento de la partícula B es menos P de A es decir la diferencia el que he sumado de cero entonces obviamente dice Einstein puedo conocer P de B tan solo midiendo P de A es decir sin tocar el sistema B ahora nada me impide medir la posición de B porque puedo medir una cosa la mecánica cuántica me dice usted el sistema B vamos a ver si entendemos el argumento bien el sistema B usted puede medir o bien la posición o bien el momento entonces dice Einstein mide usted la posición la mecánica cuántica te dice si mides la posición lo tienes jorobado para dar un momento porque en el momento que el momento interfiere con la medida de la posición entonces dice Einstein ah muy bien pero si puedo medir el momento en el sistema A como el sistema A está separado del sistema B por 100 años luz la medida que hago del momento no puede interferir con la medida que he hecho de la posición entonces Einstein dice a lo mejor si puedo medir el momento P de B sin tocar el sistema B puedo a lo mejor tener las dos cosas la posición XB y el momento P de B fíjese ustedes que es lo que pasa si no nos aclamamos bien aquí el mecánica cuántica te dice usted no puede medir X y P entonces tú dices bueno vale no puede medir X y P porque fíjese ustedes que X y P no conmutan pero dices ok pero en este sistema no tengo por qué llevarme por esa locura porque lo que sí sé es que X en el punto B y P en un punto separado espacialmente A sí conmutan solo faltaría que no pudiera que no conmutase las operaciones de medida que realizo en una región del espacio con las que realizo en otra región del espacio que está separada causalmente de la región anterior es decir que no puede haber ninguna señal de luz que me vaya de una región a otra y es ustedes como se está jugando con localidad la localidad me dice propiedades de B que conmutan con propiedades de A todas las cosas que pueda medir de B conmutan con las cosas que pueda medir de A ahora lo que dice dicen A amigo pero si usted puede medir de B una la que usted quiera X y puede medir de A otra la que usted quiera P pero si P de A me dice el P de B aquí está pasando algo raro porque entonces indirectamente usted me está diciendo de B posición y momento y eso la mecánica cuántica no me lo permite ¿qué está pasando? este es el principio de la pregunta de EPR no sé si está claro si hay alguna pregunta en este momento pues podemos hacerlo aquí porque me gustaría que esta parte quedara más o menos clara tú me dirás Julián no sé si hay alguien que quiera preguntar algo tienes algunas preguntas ya en chat sobre este tema ¿qué es lo que debe entenderse por localidad? es una de las preguntas vale pues localidad es una noción bien definida que es una noción que viene de la relatividad restringida en relatividad restringida hay un principio básico que dice que no hay ninguna velocidad de transmisión de información ni tampoco de energía que sea superior a la velocidad de la luz entonces ¿qué es localidad? localidad es simplemente aceptar este principio localidad quiere decir que cualquier cosa que existe en una región del espacio-tiempo vamos a pensar en el espacio-tiempo es decir cualquier cosa que ocurre en Madrid en este momento a las 11 que sea a la hora que sea y las cosas que ocurran en otro sitio que está en otra posición en un tiempo menor que la distancia que tardaría la luz de llegar desde Madrid a ese punto por ejemplo pongamos un ejemplo muy simple localidad las cosas que pasen que yo pueda estar haciendo en Madrid ahora y las cosas que ocurran en Guanajato cojo la distancia que hay entre Madrid y México la divido por la velocidad de la luz y las cosas que ocurran en un tiempo que sea menor que el tiempo que tarda la luz en llegar allí conmutan quiere decir que no interfieren son completamente independientes eso es localidad localidad simplemente quiere decir que cantidades medibles en una región y cantidades medibles en otra región que está separada causalmente de ella es decir que no hay manera de definir un rayo de luz que vaya de esta región a esta región del espacio-tiempo conmutan eso es lo que se llama localidad por eso cuando Einstein diseña este experimento y cuando ustedes escuchan algo sobre EPR les dirán no pone usted un spin en un sitio y pone el otro a 10 años luz ¿qué pasa? si le están haciendo a ustedes los experimentos a lo largo de su vida o a lo largo de la vida del universo porque pueden ustedes poner esto tan lejos como les dé la gana nada de lo que ustedes estén haciendo en B puede afectar a los resultados de la medida de A esto es lo que llamamos localidad o sea para recordarlo para toda la vida localidad significa que uno acepta que nada puede ir a mayores velocidades que la velocidad de la luz y nada quiere decir ningún efecto ningún intercambio energético ningún intercambio de información hay otra pregunta relacionada con la explicación que estabas dando sobre el entanglamiento preguntan si esta explicación que estabas dando no viola el principio de la relatividad especial no, no al revés estoy utilizando la relatividad especial todavía no estoy diciendo que esto sea no nos confundamos aquí estoy diciendo cuáles son las premisas del argumento evidentemente la mecánica cuántica es completa y por eso tres señores han recibido el premio Nobel en el año 22 hace unos meses sabemos que el argumento de Einstein el argumento de Einstein no demuestra que la mecánica cuántica sea incompleta ni siquiera demuestra que haya una descripción más completa de la mecánica cuántica lo que estoy poniendo es las premisas del argumento y eso es lo que tenemos que entender para saber donde falla la cosa lo que Einstein está diciendo es si en la versión antigua la mecánica cuántica estaba basada en que siempre que mido interfiero con lo que mido porque intercambio energía con lo que mido en el caso de sistemas entrelazados que son estos que estoy poniendo yo puedo medir propiedades de un sistema sin tocarlo por lo tanto aquí pasa algo que debo entender bien ¿me entienden? la pregunta cuál era exactamente que el entrelazamiento no viola ah ya entiendo lo que quieren preguntar ya entiendo lo que quieren preguntar esto es el típico problema que se tiene siempre aquí tú dices hombre si el sistema está entrelazado parece como si ve como si yo haciendo medidas en A pudiera saber lo que está ocurriendo en la Andrómeda ¿cómo puñetas puede ser si no puedo mandar ninguna información a Andrómeda que pueda yo saber algo acerca de lo que pasa en la Andrómeda haciendo medidas en A precisamente el punto de Einstein era justamente que no estoy intercambiando ninguna energía con B si yo supiera las cosas que ocurren en la Andrómeda mirando a A es decir si yo supiera propiedades de B mirando a A intercambiando secretamente energía a velocidades superiores a la velocidad de la luz entonces Einstein estaría diciendo una tontería primero no lo creería porque él había demostrado que nada puede ir a velocidades mayores que la velocidad de la luz y además no se satisfaría lo que a Einstein le interesa especificar y es que el entrelazamiento no es que me permita que haya señales que vayan a velocidades más grandes que la velocidad de la luz lo cual violaría la localidad el entrelazamiento lo que me permite es precisamente lo contrario es saber propiedades de lo que pasa en un objeto distante sin tocarlo sin intercambiar energía con él sin modificarlo en absoluto eso es lo que Einstein intentaba si él hubiera pensado que aquí había una modificación no se hubiera ni molestado porque dice bueno vale y que más da él precisamente lo que dice no 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 aquí hay algo raro en la mecánica cuántica porque la mecánica cuántica me está diciendo que no puedo medir dos cosas como posición y momento porque al medir una modifico la otra entonces Einstein dice no mida usted la posición en B y mida usted la posición en Andrómeda no me diga usted en el sistema entrelazado medir el P en A es suficiente para saber el P en B por eso el problema con esto no estoy diciendo que él haya demostrado que la mecánica cuántica no funciona estamos en el principio de la jugada como digo aquí gracias como digo aquí esta conclusión sería paradójica por la mecánica cuántica dice que X de B P de B es diferente de cero entonces EPR se preguntan en el artículo bueno pero aún así me queda una cosa ahí en la cabecilla diciendo bueno como debo entender lo que está ocurriendo la manera de entender lo que está ocurriendo es la siguiente es decir el argumento de EPR era un poco el siguiente el argumento de EPR al principio el primer trozo del argumento dice hace uso y ahora es cuando vamos a introducir el entrelazamiento hace uso de una situación muy particular a saber sistemas compuestos de dos partes preparados con un valor bien determinado de una propiedad global por ejemplo el P total Schrodinger en 1935 llamó a los estados que describen ese tipo de situación estados entrelazados si ustedes quieren recordar lo que es un estado entrelazado no hay nada más sencillo cóganse un sistema de dos partes o de tres o de cuatro pero vamos a pensar en dos y pongan lo que llamamos en strain es decir digan que hay una propiedad total del sistema que han fijado ustedes puede ser la energía el caso de la caja y el fotón puede ser el momento en estos casos que estamos mirando en ese momento el estado cuánticamente está entrelazado entonces él lo que dice es simplemente coja si usted estados en las que las piezas estén muy separadas de tal manera que no haya manera de que haya interacción causal entre las piezas pero que estén entrelazados es decir que sepa una propiedad global a priori el momento total y al principio lo que quería en el año 30 es decir bueno entrelazamiento que es conocer la energía total de la caja y del fotón más localidad aparentemente viola el principio de incertidumbre aquí desde luego comete un error el entrelazamiento más la localidad no viola el principio de incertidumbre el primer nivel del año 22 y de hecho los resultados de Bell que trataremos en un instante lo que demuestran es que entrelazamiento más localidad es perfectamente consistente con la mecánica cuántica aunque lleve a estos resultados aparentemente parados entonces es muy fácil saber por qué en qué se equivoca uno cuando piensa de esta manera ingenuo dices bueno el entrelazamiento más la localidad que es supone conocer el momento de A supone conocer la posición de B no hay ningún problema en conocer el momento de A y la posición de B porque como están separados espacialmente no hay manera de intercambiar energía entre ellos P de A y XB conmutan ningún problema esta no es la parte del problema en contra de muchas versiones que se dan en digamos en Popular Science pero el estudio estoy entrelazando ¿cómo veo que estoy entrelazando? no hay nada misterioso simplemente es que sé el P total ya el P total es lo que entrelaza que este y este conmute es perfectamente consistente con localidad solo faltaría que lo que pasa en Andrómeda afectase a lo que pasa en Sebastopol esto ningún problema ahora entrelazo ¿qué quiere decir que entrelazo? que además sé P total pero amigo mío P total ya no conmuta con XB luego lo que tiene usted que dar los datos que definen un estado que sea entrelazado y que sea local son estos tres datos si es sin este dato no hay entrelazamiento pero aunque por localidad P de A y XB conmutan P total no conmuta es fácil verlo porque P total como pongo aquí es P de A más P de B y entonces P de A no conmuta con X de B perdón P de A conmuta con X de B como hemos visto porque uno está en punto A y otro está en el punto B pero P de B y X de B no conmutan él no quería violar la mecánica cuántica de esta manera tan burda entonces dice ah aquí está la clave el entrelazar crea una situación muy compleja en la cual no puedo decir que conozco P de A X de B y P total simultáneamente esto es la primer hint de cuál es el fondo del problema es decir que el entrelazamiento no es tan ingenuo como puede parecer al decir que sea el P total del sistema mecano cuánticamente tengo un dato nuevo que no conmuta con los datos con los otros datos aunque esto sí conmute entre sí por localidad la manera en la que la gente se confunde normalmente con ese tipo de problemas es porque no piensan en el P total piensan en entrelazamiento como una palabra y dicen ah pues no hay ningún problema en que P de A y X de B conmuten porque están deslocalizados pero P total evidentemente no conmuta entonces en el año 1935 Einstein se da cuenta de esto y dice no quita quita yo no voy a violar el principio de incertidumbre de Heisenberg ni nada parecido y entonces es un tipo más sutil a saber que entrelazamiento más localidad implica la existencia y aquí se vuelve más filosófico sobre todo Einstein nunca estuvo muy contento con la versión de Podolsky del paper con la existencia de una descripción más completa de la realidad física ¿y qué quería decir por una descripción más completa el bueno de Einstein? para responder ahora la cosa puede ser un poquito complicada pero bueno como tampoco tenemos mucho tiempo voy a intentarlo voy a hacer lo más rápido posible para responder esto tenemos que visualizar primero qué entendemos operacionalmente por un estado cuántico para un sistema elemental entonces aquí la transparencia está cuando me lo ha hecho esta mañana mi secretaria Mónica pues aquí este trozo aquí hay un estado aquí pongo phi ¿no? entonces ¿qué es un estado cuántico? pues un estado cuántico no es más que un ensemble o un colectivo de sistemas que yo considero operacionalmente idénticos tanto A aquí pongo un número arbitrariamente grande de estos sistemas vamos a coger primero un solo sistema entonces elijan el observable que quieran puede ser P puede ser lo observable que ustedes quieran y entonces se dedican tienen ustedes un conjunto de estudiantes y dicen bueno de toda esta colectividad de sistemas idénticos le dice el estudiante uno tú mides P en el primero tú mides P en el segundo tú mides P y coleccionan ustedes los resultados P1 a Pn son los resultados de la medición de cualquier observable el que ustedes elijan sobre esta colectividad que representa su estado cuántico ¿qué te dice la mecánica cuántica? bueno estas son operaciones que estoy haciendo yo en el laboratorio entonces ahora puedo calcular el valor medio me cago que puede usted calcular el valor medio mira usted mide P1 y mire cuántas veces le ha salido P1 lo llama usted N1 mira usted P2 y mire usted cuántas veces le ha salido P2 lo llama usted N2 lo suma y le da usted lo divide por N2 sería la frecuencia no solamente el número de veces sino el número dividido por el número N total y ese número lo va a mandar usted tan largo como quiera entonces mide usted y mide usted este valor medio este valor medio si usted es un estadístico usted no sabe nada en mecánica cuántica usted dice ah bueno muy fácil estoy vamos a llamar lambda el I este que me estoy poniendo aquí tiene usted el valor que le sale el valor que le sale a cada estudiante para cada uno de estos tiene usted una distribución de probabilidad que es N1 N2 es NI la integra y esto es el valor medio que me enseñan en la clase de estadística de primero de carrera fenomenal necesito hacer un experimento necesito tener esta colectividad y necesito calcular esto este valor P es el que predice la mecánica cuántica la mecánica cuántica te dice hombre este valor P no es más que el operador este valor P no es más que el operador P el estado EPSI que representa esta colectividad y usted hace este calculillo pone este operador y calcula usted el valor medio ¿cuál es la magia de la mecánica cuántica? que este resultado experimental coincide con este resultado que uno puede hacer en su cuaderno si sabe cuál es el estado hasta aquí no hay nada malo a la vista de lo anterior imagínese ustedes que tiene un estudiante completamente recalcitrante y escéptico y que dice hombre pues si esto que me está usted diciendo es verdad el estado cuántico no pasa de ser un conjunto estadístico de sistemas vamos a ponerles clásicos entre comillas caracterizados en este caso ¿por qué? por el valor de P y el valor de lambda el valor de el elemento del conjunto estadístico que estoy utilizando para representar mi estado bueno que son estos valores los valores seleccionando mis estudiantes y una distribución de probabilidad la que sea pero lambda pero aquí no hay nada misterioso simplemente quiere decir que en ese conjunto usted no tenía conocimiento completo por eso esta lambda la podría usted llamar variable oculta usted no tiene conocimiento completo de las diferencias entre estos estados entre estos elementos del colectivo que usted ha imaginado que eran idénticos y lo que pasa es que la mecánica cuántica dice no no usted estaba equivocado pensando que eran idénticos al realizar la operación veo que tienen diferentes valores y que están distribuidos con una probabilidad esto es imbatible y esto es el el comienzo de las teorías de variables ocultas si quieren ustedes que quiere decir el estado cuántico de un sistema siempre lo puedo ver como un conjunto estadístico con una determinada distribución de probabilidad de hecho esto es cierto como pueden ustedes ver inmediatamente dicen ustedes ¿cuál es esta distribución estadística o esta distribución de probabilidad? pues el número de veces que me salga experimentalmente un cierto valor partido por el número de veces totales que hago el experimento y voy a hacer el experimento tantas veces como yo quiera si nos quedamos aquí y durante muchos años pasó esto el escéptico es imbatible puede seguir creyendo que la mecánica cuántica es simplemente pura estadística clásica es verdad que la mecánica cuántica le da a usted esta distribución de probabilidad pero el escéptico que es muy recalcitrante pero hay una distribución de probabilidad perfectamente clásica que le daría a usted el mismo resultado si usted supiera esta variable oculta que no es más que saber la diferencia entre los diferentes elementos del colectivo que está usted utilizando para realizar el experimento si calculas de un valor medio está utilizando usted un colectivo y aquí estaban las cosas en los años básicamente en los años 60 entonces ahora pensemos como hace Einstein en vez de en un sistema en dos esto se dio cuenta es Redding en el año 35 ya entonces ahora vamos a llamar un estado entrelazado que no me ha aparecido aquí en este estado entrelazado tiene ustedes lo mismo pero pensemos experimentalmente ahora tiene el sistema un colectivo de sistema un colectivo de sistemas idénticos B estos están en Andrómeda estos están en Singapur están enormemente separados de tal manera que las operaciones que hacen los estudiantes que están en Andrómeda y las operaciones que hacen los estudiantes que están en Singapur son completamente independientes no interfieren unas con otras ni nada eso sí les vamos a entrelazar ¿cómo los entrelazo? simplemente diciendo el P total es 0 declarando que el P total es 0 los preparo de tal manera que el P total es 0 es decir que los preparo antes en mi casa y luego lo mando uno a Singapur el otro lo mando a Andrómeda pero los mantengo con momento total 0 entonces ahora hago lo mismo que antes digo pues vale cojo un estudiante que me diga el P de A en este sistema y cojo otro estudiante que me diga el X de B en este sistema fíjense ustedes que estas cantidades que está midiendo el estudiante en Andrómeda no interfieren en absoluto no hay ninguna manera de llevar energía de aquí a aquí por lo tanto estas son las cantidades las que sean y estas son las cantidades las que sean entonces se coge estas tablas entonces si tiene esta tabla el estudiante puede muy hábilmente calcular el valor medio esta vez de P de A y de X de B simplemente tiene un sistema compuesto fíjense ustedes por qué Einstein Podolsky y Rosen pensaban que aquí podía haber algo más serio y dicen ah amigo y por eso lo he puesto aquí en rojo si usted mide P de A que lo puedo medir puede medir X de B sin interferencia ninguna si usted sabe que P total es cero en el fondo no está usted midiendo solo P de A y X de B me puede decir P de B y X de B que es donde empezaba el problema que teníamos hace un momento parece como si todo este sistema estadístico fuera un conjunto de estados clásicos del sistema B quedémonos con esa idea entonces usando los resultados calculemos el valor medio de P de A y X de B aquí para calcular el valor medio no van a ustedes hacer nada raro simplemente coleccionan los resultados que le dan los estudiantes miran las frecuencias con las que salen los mismos resultados suman dividen y tal y hacen ustedes un valor medio normalito pero con resultados experimentales entonces ustedes observan esto realmente son las observaciones de cómo la mecánica cuántica funciona ustedes dicen hombre y eso va a ser exactamente igual que si yo cojo el estado entrelazado calculo el operador P de A calculo el operador X de B y calculo este valor medio ¿qué es lo que pasa ahora? ¿y qué es lo que dio el gran crédito a John Bell y lo que ha sido el experimento de la N22? ahora podríamos preguntarnos si existe un conjunto estadístico para el sistema completo es decir fíjense ustedes que aquí yo les pido a los estudiantes que midan P de A que midan X de B que coleccionen los resultados y que calculen luego el valor medio y luego si la mecánica cuántica funciona experimentos que son los experimentos porque este estado está entrelazado de Aspec de Zelling etc los del Nobel del 22 le digo mire a ver si estos resultados le dan a ustedes lo mismo que calculo en mecánica cuántica en mi cuaderno esto no es tan trivial ver que el cálculo que es lo mismo pero ahora piensen ustedes lo que podría haber pensado a alguien y que se pensó durante muchos años y que solo Bell lo resuelve ustedes pueden pensar oye aquí vamos a ver yo puedo medir los resultados de X de B en el Andrómeda el resultado del momento P de A en Singapur son independientes por lo tanto para cada uno de los elementos de mi conjuntillo de mi colectivo pues lo que hago es digo P de A del valor lambda y X de B del valor lambda los pongo multiplicados porque son completamente independientes de acuerdo con localidad y entonces digo hombre voy a ver si pasa para este sistema entrelazado lo mismo que pasaba para el sistema simple si hay una distribución de probabilidad ro de lambda de tal manera que hago esta integral y me sale el resultado de la mecánica fíjense ustedes que si existiera la posibilidad de representar el resultado de la mecánica cuántica de esta manera entonces en el fondo Einstein tendría razón ¿por qué? porque quería decir que la descripción mecano cuántica no es más que una descripción estadística de algo que desconozco es decir simplemente es una descripción estadística normal yo digo puñetas ustedes lo que están haciendo es simplemente que no saben la diferencia que hay en los elementos del colectivo con el que están ustedes midiendo sus estudiantes en Andrómeda y sus estudiantes en Singapur pero hay una distribución de probabilidad perfectamente normalita de las que uno lee en los libros de estadística normales que le reproduce usted su resultado cuántico es cierto que la mecánica cuántica le dice cuál es esa ro aparentemente pero yo puedo ser escéptico y decir oiga a lo mejor lo que dice la mecánica cuántica está bien pero a lo mejor es que hay una ro que simplemente lo que me está diciendo es que este sistema que usted está analizando no es un punto estadístico en la cual tengo una cierta ignorancia que mido por la probabilidad ro del alta es decir que lo estoy tratando como si fuera tirar un dado y le digo la probabilidad de que salga el 6 entonces ¿por qué Bell se hace famoso en los años 60? ahora en los años 60 no se hace famoso pero ¿por qué se hace famoso? ¿qué demuestra John Bell lo que la gente llama Bell inegualitis? lo que demuestra Bell es muy sencillo lo que demuestra Bell es que esta cantidad que ustedes obtienen midiendo en la mecánica cuántica o de hecho midiendo en el experimento calculando el valor medio con los resultados experimentales nunca se puede representar de esta forma cualesquiera sea su imaginación para construir un arroz de lambda o sea el teorema de Bell nos dice que no existe ninguna distribución de probabilidad es decir ningún conjunto estadístico de los dos sistemas de tal manera que usted pueda ver que esto es igual a esto entonces es extraordinariamente interesante pero fíjese ustedes lo que está demostrando por eso el demostrar que el experimento entonces lo que uno tiene que decir es ¿cuál es el resultado del Nobel del 22? el Nobel del 22 es unos señores dicen voy a diseñar los resultados como si lo pudiera hacer de esta manera y luego voy a ver la diferencia con el resultado que obtengo en el laboratorio si el resultado que obtengo en el laboratorio es el de la mecánica cuántica el resultado que obtengo en el laboratorio no lo puedo representar por ninguna función estadística rodelando estas son las desigualdades de él entonces fíjese ustedes que esto es muy interesante porque esto lo que es es el triunfo esto es precisamente la manera en la que uno le podía haber llamado a Einstein pasados los años y haberle dicho hombre Alberto lo tenías todo perfecto muy bonito y tal pero el sistema entrelazado que es con el que puedes hacer lo que tú quieres que es medir sin tocar nunca corresponde a un sistema estadístico normal es decir no es un sistema estadístico clásico no representa un conjunto estadístico clásico entonces en otras palabras el conjunto estadístico y esto es lo que entendió muy bien Schrodinger el conjunto estadístico que describe el estado del todo de A y B y que representa operacionalmente el estado entrelazado no se puede representar como el producto de dos conjuntos estadísticos independientes aunque uno está en Andrómeda y otro en Singapur uno representando el sistema A la mecánica cuántica del sistema A y otro representando la mecánica cuántica del sistema B esta es la manera en la que en 1935 sorry en un artículo muy bonito de Schrodinger él entendió como entrelazamiento él dice vale este sistema que me están presentando Einstein, Pogosky y Rosen lo que le pasa es que no es el producto de dos estados pero hay que esperar a Bell para dar el significado a esto y lo que Bell dice como han visto ustedes es una cosa muy down to earth muy experimental dice coleccionen ustedes los datos de aquí saquen ustedes el valor medio y les puedo asegurar por mi madre que no hay manera de que encuentren ustedes una distribución estadística que les reproduzca lo que están ustedes obteniendo ahora vamos a intentar entender un poquito mejor en lo poquito que me queda usted me Julián me tienes que decir en algún momento me dices fuera ya te vas cuando tú gustes cuando tú gustes ahora voy a contar una cosa que puede hacer gracia a gente que esté metida en cuestiones de holografía o tal ¿cuál es la manera más natural de pensar el entrelazamiento? si ustedes cogeran un libro de calidad cuántica de ADS-CFT algún artículo ustedes verán todo el tiempo entanglement entropy entanglement entropy que utiliza la fórmula de Fornoyman y tal y cual y dicen ¿qué es esto del entanglement entropy? yo he preguntado alguna vez a mis estudiantes ¿tú qué entiendes por el entanglement entropy? el entanglement entropy es una cosa muy divertida que se puede entender en un minuto imaginemos un estado entrelazado como este A y B con un momento total cero pero entrelazado ya les he dicho que para pensar entrelazado no piensen ustedes cosas muy sofisticadas simplemente cojan un sistema compuesto por dos partes que ustedes se permiten el lujo de poder separar de tal manera que no intercambien energía y pongan que el valor total de alguna cantidad puede ser la energía puede ser el momento pues el spin que son los ejemplos que ustedes verán en los libros de divulgación más a menudo que tenga un valor fijo entonces ¿qué es la entropía de entrelazamiento? la entropía de entrelazamiento después de lo que hemos discutido es muy bonita de entender porque la entropía de entrelazamiento no es más que el número es una cantidad que define información no es más que el número de propiedades del sistema B que a priori puedo conocer midiendo A y sin tocar A B aquí se dan ustedes cuenta de cómo el mensaje original de Einstein tiene una manifestación en forma de información es decir cuando ustedes se entrelazan como están muy separados estos sistemas y tal yo puedo saber cosas de B a priori sin tocarlo por ejemplo le pregunta ¿cuál es el momento de B? mido el momento de A y ya sé cuál es el momento de B y algunas otras propiedades ¿cuál es la entropía de entanglement? el número de preguntas que a priori puedo responder acerca de propiedades de B sin medirlo sin tocarlo esto es como diría von Neumann la entropía de entanglement es lo que el sistema A sabe acerca de B sin tocarlo sabe a priori acerca de B cuando el sistema está desentrelazado esta entropía es cero y cuando el sistema está entrelazado ustedes tienen preguntas y entonces eso es la manera en la que ustedes miden el entrelazamiento no voy a seguir mucho más por ahí pero lo que sí les voy a decir es que esta entropía de entrelazamiento es puramente cuántica de hecho ustedes estarán cansados de oír la cosa información cuántica ¿qué significa información cuántica? información cuántica significa intentar encontrar procedimientos en ingeniería es decir procedimientos prácticos de usar esta información de usar precisamente esta información de usar la información que corresponde al tipo de preguntas que puede usted responder acerca de un sistema B sin tocarlo esto es una información que es puramente cuántica ¿y por qué es puramente cuántica? por lo que acaba de mostrar Bell porque no hay ninguna manera de caracterizarla por una distribución clásica de probabilidad ustedes quizás pueden ahora ya voy a dar dos minutos que es una interpretación gráfica que es muy común y que está relacionada con lo que llama la gente networks y muchas cosas de quantum information es que ustedes pueden decir hombre imagínense que le doy un sistema A-B entrelazado y digo ¿cuál es? calculo usted la entropía de entrelazamiento esto lo he puesto con líneas rojas ¿por qué? porque digo estas son todas las preguntas acerca de B que puedo responder utilizando A esto es lo que llamaríamos el número de pares de EPR que conectan el punto A con el punto B una cosa que se ha puesto muy de moda y que es muy profunda y con esto voy a terminar la charla es que hay una conexión profunda entre entrelazamiento y espacio-tiempo ustedes pueden decir bueno ¿y qué pasa si no hay espacio entre A y B? y dice bueno pues a lo mejor la mecánica cuántica me dice que cuando digo entre A y B en el fondo lo único que estoy diciendo es que hay líneas rojas de estas es decir que hay entrelazamiento entre el punto A y el punto B entonces una pregunta moderna son estas líneas rojas una manera de describir la geometría del espacio-tiempo que hay o del espacio entre A y B esto nos llevaría a algo muy bonito que es la mecánica cuántica que es el número de líneas rojas que le he puesto aquí es en cierto modo GR es decir es la geometría del espacio entre el punto A y el punto B y aquí no me resisto esto es una cosa que ustedes está asociado a los resultados más recientes sobre ADS-CFT sobre bueno sobre una serie de cosas entonces no me resisto a decir bueno a lo mejor Bohr dio precisamente la clave de esto y con esto voy a terminar vamos a volver temporalmente a Bohr porque Bohr no se ha quedado tranquilo con lo que le decía Einstein y de hecho Bohr responde a Einstein seguramente en esa foto en la que está sonriendo y Einstein es incapaz de rebatir lo de Bohr y qué es lo que dice Bohr vamos a la caja aquí decíamos la caja y el fotón están entrelazados medimos T del fotón recordarlo de la primera parte de la charla y para medir E utilizamos propiedades de la caja sin tocar el fotón cómo visualizamos el entrelazamiento que hay aquí y la sugerencia de Bohr es estadounidamente ingeniosa ¿qué hace Bohr? Bohr dice una cosa muy divertida Bohr le ataca a Einstein con sus propias armas y le dice oye Alberto lo que pasa es que tú te has olvidado de la relatividad general lo cual te deja con los ojos abiertos porque dices tú aquí voy a pensar en relatividad general en un experimento que es la caja que tengo en el laboratorio y el fotón y lo que dice Bohr es una cosa muy interesante que está relacionado con EPR igual a R si quieren ustedes dice Bohr hombre al medir la energía de la caja que es como medir el momento de la caja le dice Bohr a Einstein usted estará de acuerdo a Einstein que como P por Q es diferente de cero Einstein no está poniendo en tela de juicio tal cosa usted está modificando un poquito la posición de la caja no toca usted al fotón pero está moviendo un poquito la posición de la caja entonces Einstein dice sí sí lo estoy moviendo un poquito la posición de la caja so what entonces Bohr le dice oye pero tú me has contado que si mueves un poquito la posición de la caja mueves también la masa que está asociada a la caja es decir que varias un poquito el campo gravitatorio pero la parte monopolar del campo gravitatorio y le diría Bohr a Einstein y usted amigo Einstein me ha dicho que el campo gravitatorio en relatividad general me mide la métrica G00 es decir me dice cómo tengo que medir el tiempo por lo tanto cómo sabe usted que la medida del tiempo que está usted haciendo sobre el fotón y la medida de la energía no están interfiriendo precisamente porque al medir la energía de la caja varía un poco la parte del campo gravitacional que no es la onda gravitacional no hay nada que se propague no estamos en el cuadripolo estamos en el monopolo estamos en lo que sería la ley de Coulomb ahí se modifica un poquito y como se modifica un poquito ese poquito que se modifica es lo que restaura el delta T delta E igual a H bar y eso lo hace Bohr ¿qué es lo que está diciendo Bohr? lo que está diciendo Bohr en el lenguaje más moderno es que puede tu account es decir puede tomar en consideración el efecto del entrelazamiento cuántico reduciéndolo a un efecto sorprendentemente de general relativity esto hoy día es lo que se ha popularizado con la noción de EPR igual a R es decir la mecánica cuántica conoce secretamente general relativity y bueno señores yo me he pasado de rosca aquí y aquí como digo termina nuestro paseo y muchísimas gracias y perdonad que me haya pasado de tiempo muchas gracias muchas gracias por tu presentación pero si gustas tomar tres preguntas que están relacionadas con desde luego parte de la exposición una de ellas es si puede considerarse que la mecánica cuántica es no local bueno esta es una muy buena pregunta pero como todas las preguntas radica en la definición es decir vamos a ver si la mecánica vamos a ver vuelvo a insistir en lo que he dicho es decir tenemos que definir bien qué significa no local si usted me dice o si la persona que me pregunta me dice oiga en la mecánica cuántica hay efectos de no localidad en el sentido de que haya transmisión de información o transmisión de energía entre puntos que están separados espacialmente la respuesta es no la mecánica cuántica es perfectamente consistente con el principio de localidad de la relatividad restringida en ese sentido la respuesta es no ahora bien si usted me dice y si la pregunta es otro tipo es decir si la pregunta es no sé hay efectos en la mecánica cuántica como los efectos del entrelazamiento que no puedo visualizar clásicamente de una manera local la respuesta es sí pero la clave de esta respuesta es clásicamente es decir si yo digo hombre ¿por qué midiendo en A sé algo acerca de B cuando B está en Andrómeda? y usted me dice hombre obligatoriamente te pido que pienses que algo va desde aquí a Andrómeda entonces te diría no en mecánica cuántica nada va de aquí a Andrómeda y en este sentido tú me dirías hombre pues entonces parece que es no local parece que hay efectos absurdos no locales en ese sentido pero si por no local quiero decir que hay algo que va a más velocidad la respuesta es no esto es por lo que se confusa esta cosa de la EPR es decir hay mucha gente que dice uy aquí hay Einstein lo decía también aquí hay cosas raras no locales y no no se intercambia ninguna energía no se intercambia ninguna información ninguna esto es lo que demuestra el teorema de Bell el teorema de Bell nos está diciendo que no hay ninguna manera de describir probabilísticamente y localmente el experimento pero probabilísticamente ¿entiendes? el punto de Bell es y es precisamente este llega un señor y dice wow aquí tiene que haber gusanitos o lo que sea que se propagan a velocidades superiores a la velocidad de la luz vayos a saber qué y tal y cual entonces Bell dice bueno vamos a ver si existieran y su descripción fuera una descripción estadística normal le digo que no los hay ahora si quiere usted hacerse un modelo físico esto es como lo decía Sidney Coleman si usted quiere hacerse un modelo físico de lo que está ocurriendo entonces lo tiene usted mal porque es como decía Sidney decía sorry quantum mechanics stupid don't try to produce a classical picture for something that is purely quantum mechanical fíjese que al final he dicho que esa entropía de entrelazamiento es puramente cuántica que lo que Bell demuestra es que no hay ninguna manera de acomodar lo que está ocurriendo con una visión clásica estadística clásica en ese sentido si puede uno decir que es no local pero en ese sentido no de que existan efectos de transmisión de energía o de información a velocidades superiores a la velocidad de la luz Gracias por la respuesta me parece que las dos preguntas que estaban ya las respondiste en tu explicación y preguntamos a Miguel Tufiño si gusta hacer comentarios sobre tu charla Miguel Tufiño nos acompaña de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional en México Muy bien Muchas gracias felicitar aquí al al doctor por esta interesante charla y bueno pues que nos ayuda a tener la remembranza de esta discusión que hubo entre Einstein y Bohr y el Bohr efectivamente pues con mucho ingenio le rebate a Einstein sus argumentos ya que Einstein no creía en la mecánica cuántica entonces la verdad es una ha sido una conferencia muy muy interesante muy pues yo creo que muy amena para mucha gente muchos jóvenes del público creo que será muy educativa muy ilustrativa de veras muchísimas gracias doctor César muchas gracias a usted ha sido un privilegio escucharlo muchas gracias en línea han seguido la plática cerca de 150 participantes alrededor de todo caramba 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 le pedimos a Eugenio Leicu si nos hace el favor de comentar tu charla rápidamente no lo tenemos en línea bueno si gustas César decir las últimas palabras para despedirte de tu público joven no simplemente agradecimiento es decir este tipo de actividades a mí me gusta hacerlas ha sido muy tranquila la charla muy amable las preguntas y bueno simplemente pues intentar ver si en el futuro podemos hacer alguna otra colaboración una muy general por ejemplo dice ¿qué necesito para hacerme físico profesional? una de tus jóvenes públicos ¿qué necesita para hacerse físico profesional? bueno necesita vocación desde luego necesita curiosidad y necesita mucha paciencia en los días que corren sobre todo si quiere ser físico teórico físico profesional es una cosa pero si quiere ser físico teórico entonces necesita mucha paciencia porque desde hace ya bastantes años desde quizás desde los 80 desde los primeros 80 no tenemos resultados experimentales la física es una ciencia experimental y carecemos de resultados experimentales nuevos dentro del campo de la física de alta energía me estoy refiriendo en otros campos de la física hay inmensa cantidad de resultados experimentales la física de altas energías pues que es donde yo me formé y en la que yo he trabajado exige es muy interesante porque toca problemas fundamentales pero exige mucha paciencia y de hecho parte de la de la de la derivada de esta pregunta que nos hemos hecho hoy sobre PR y todo esto si ustedes se dan cuenta ha vuelto al campo de la física de altas energías de la gravedad cuántica y tal desde un ángulo curioso que es el ángulo de la información cuántica la información cuántica sí es una actividad en la que hay muchos experimentos etcétera 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 que es muy prometedora si se dan ustedes cuenta donde realmente caló las ideas de PR donde han sido realmente muy fructíferas y donde las estamos retomando otra vez para entender cosas como las que vienen de la discusión de Bohr como las propiedades del espacio-tiempo o la relatividad general vienen de un campo que no es el campo de la física de altas energías ni siquiera es la física teórica-matemática pura sino que es el campo de la información cuántica la información cuántica nace precisamente en intentar destilar este tipo de entropía de entanglement este tipo de entrelazamiento para efectos prácticos para incrementar la potencia de computación de un computer pero esto nos llevaría a otra discusión pero desde luego si quiere ser que tenga vocación que tenga mucha curiosidad yo creo una cosa que aconsejo siempre a los estudiantes es que cuando una pregunta les resulta intrigante no se conformen nunca con respuestas que no entiende aunque digan no debo ser tonto no lo entiendo sigan pensando si realmente les interesa entender la respuesta a la pregunta siga usted pensando aunque todo el mundo le diga no mira es que la respuesta es ta 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 tú dices ta 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 pues sigo sin entenderlo sigue pensando eso es lo que yo aconsejo y para eso tienes que tener paciencia y mucha vocación es decir tiene que intrigarte mucho la respuesta para cuando te sientes insatisfecho seguir pensando en ello muchas gracias aplaudimos tus palabras para el joven público que tenemos alrededor de todo el mundo y los invitamos para el próximo jueves a cargo del profesor Leiku de la Universidad Autónoma de México muchas gracias muchas gracias a vosotros buenas noches o buenos noches o buenos noches gracias